Creo que como bien mencionas, el receso nos dio oportunidad de recuperar a algunos jugadores que de alguna manera pues tienen o tenían algunos contactos, algunas lesiones, pero básicamente voy a recurrir al espíritu del equipo. La verdad es que el equipo no se ha conformado con tener los resultados y ha estado luchando cada juego, cada jugada para que el resultado se dé, el esfuerzo que sumaron el día de hoy todos los jugadores, todo el staff y el esfuerzo que hace la gente que nos apoya también para estar cada semana jugando, creo que se consolida el día de hoy con la concentración, insisto, el esfuerzo, pero sobre todo el espíritu del equipo de no ceder, seguir compitiendo y sabemos que esto así es, el deporte y que tenemos la fórmula para ganar afortunadamente. Por parte de la ofensiva, la verdad la semana trabajamos bien, hicimos buen scout, a lo que veníamos, ahí más que nada a defender la localía, el partido pasado no se dieron las cosas, pero es darle vuelta a la página y venir a lo que viene, que eran los reds y más que nada a ganar aquí, que era nosotros, la localía. Apoyamos a los coaches en el trabajo que están realizando, como pudieron ver hoy la defensa se vio un poquito más disciplinada en cada asignación, como lo dices, paramos al mejor equipo terrestre de alguna u otra manera y vamos a seguir haciéndolo, vamos a seguir trabajando día a día o entrenamiento a entrenamiento para lo que sigue. Más que nada yo creo que cerramos el partido, si bien creo que el primer partido fue el único que tuvimos en el cuarto cuarto una diferencia muy grande, todos los demás partidos habíamos estado ahí jugando bien al límite, pero nos faltaba eso, nos faltaba cerrar la defensa, confiar en la ofensa y al revés y pues creo que hoy se vio la unión que tuvimos en la semana, obviamente han sido semanas difíciles, complicadas, había muchos distractores, pero como lo mencionó mi compañero, esta semana también nosotros ayudamos a los coaches a hacer un poco el scout, que ellos confiaran en nosotros de esa manera, fue una confianza mutua y pues creo que se vio el resultado, entonces es eso, confiar, confiar y blindarnos de coaches a jugadores y al revés. Pero lo más importante es lo que mencionaron, la disciplina en el trabajo de cada uno, que nos enfoquemos en eso, en aportarle al equipo y lo había mencionado y siempre lo diré, el espíritu y el trabajo en equipo de Mexicas seguramente nos estará sacando cuando las cosas se pongan muy difíciles como se han dado hasta este día y así lo vemos ya en la temporada, vamos a seguir trabajando, obviamente el trabajo estratégico está, el trabajo en el campo, la cuestión técnica, pero el esfuerzo que están dando los jugadores, insisto, y ese espíritu de unión que se está consolidando, creo que está funcionando bien para Mexicas y espero que se mantenga en crecimiento. Esta adversidad en la que nos vimos, obviamente nos hizo analizar muchas cosas y tratar de encontrar justamente esos puntos que nos estaban haciendo perder oportunidades dentro de los juegos, como mencionaba Jerónimo, hemos estado en el score muy cerca en todos los juegos, en algún momento inclusive arriba, pero la cuestión emocional de pronto nos empieza a convertir esa ventaja en un lastre que de pronto no se controla y nos propusimos justamente cada uno de nosotros controlar la parte que le toca, tanto como staff, como jugadores, e insisto, esa voluntad de mejorar, porque creo que sí de pronto es muy difícil que un jugador tenga una buena jugada y sobre todo ahí adentro, él lo vive, esa emoción a veces tiene que explotar en algún momento y esa disciplina no sólo táctica sino también emocional que mostraron hoy, pues se refleja, no tuvimos los castigos que hemos tenido en algunas otras semanas, hoy el equipo se mostró con la madurez que creo que debemos enfrentar cada semana. El FA ha crecido mucho en el nivel, el número de juegos, eso también pues obviamente influye, pero creo que nos estamos preparando para cerrar la parte final de la temporada y lo seguiremos haciendo con toda esa voluntad de trabajo en equipo.